Hola, soy Darío Steinschreiber y voy a estar presente en este Educatón próximo a inaugurarse para reflexionar sobre la relación entre las identidades y las tecnologías digitales, pero para reflexionar desde la filosofía, porque esta y otras disciplinas van a convergir en todos estos días de actividades aquí en Educatón.